El amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que él sabía, él sabía, ella sabía que él sabía, ella sabía Y se olvidaron de sus flores amarillos Gracias Cris por la infancia que nos diste Esperamos que vuelvas muy pronto, te queremos